Nada me salió. Mi vida era como un túnel sin familia. Estaba todo mal, loco. Tuve que contratar a un dibujante. Ya estaban los corajidos. Pero... Desde que me vi, se está enamorando a todo a mí. Y hasta que me hace, quiere comenzar. Que con ella podría ser feliz. Desde que me perdoní, la puerta se me abre de par en par. Se me abierta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. No me importa la vida. Desde que me perdí, nunca tuve que haber libertad. Desde que me perdí, no me importa nada de nada. Desde que me perdí, La vida me sonríe sin cesar Tengo trabajo y mucha estabilidad Nunca estoy ocupado en paz que alcanzo sin nada Y hay apenas que acabe Tú chicas mis ojos y siempre cuando me ves Tú chicas mis ojos y siempre cuando me ves Y seguro que no sabes quién eres Tú chicas mis ojos y siempre cuando me ves Hago lo que me regalará Tú chicas mis ojos y siempre cuando me ves Ya verás Desde que te perdí Tomamos unas abuelos por ahí Dice que era yo mismo ya sin mí Y ahora también mucho más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!